Todavía no termina el torneo y Alianza ya mantiene su base para el futuro. Narciso Orellana, Marvin Monterrosa y Henry Romero renovaron por dos años más con el cuadro albo. Así lo anunció en conferencia de prensa el presidente del equipo Paquidermo, Gonzalo Cibrián, en la previa al partido contra el Club Deportivo FAS. Sí, bueno, el objetivo es mantener la plantilla, la columna vertebral del equipo para lograr esos objetivos que es campeonizar, lograr más campeonatos en la institución y por eso hemos hecho el esfuerzo de mantener a estos jugadores siempre en la plantilla. Ya con contrato nuevo y renovados hasta 2026, los albos hablaron del partido que enfrentarán este miércoles ante el Club Deportivo FAS, donde no solo se jugarán la permanencia en el primer lugar, sino un puesto en la Copa Centroamericana. La verdad que siempre estar en alianza es una motivación, es un compromiso muy grande que uno como jugador requiere. Esperemos seguir dándole mucha alegría a la gente, esperemos seguir con ese compromiso que hemos venido desde que venimos a la institución, de seguir ganando cosas importantes. Y bueno, ya que estoy acá, pues eso sería como un sueño, poder retirarme aquí, pero creo que ya va a depender aquí del precio, así que nada, ahorita nada más contento disfrutar el momento que estamos pasando con nuestro equipo, se viene una etapa muy importante donde tenemos que trabajar, dar el 100% y bueno, esperamos que todo nos salga de la mejor manera. Los de la capital llegan al encuentro con el plantel completo. Zarco Rodríguez contará con Mario González, que en el último partido ante Fuerte San Francisco no pudo estar en la convocatoria por un cuadro gripal. Además de la reincorporación de Ángelo Rodríguez, el uruguayo que ha sido clave en el esquema. Sí, mira, Ángelo ya tuvo un partido donde jugó por ahí 10 minutos, él está recuperado, pero en este momento los roles han cambiado porque hay jugadores que al comienzo eran titulares y ahora están de suplentes y yo creo que vamos a tratar de que los que están rindiendo darle continuidad y los que no, se ganen la oportunidad de estar en el equipo y de seguir jugando. El último partido entre los Paquidermos y Tigrillos fue en el occidente, donde los del cuadro asociado Santaneco perdieron por la mínima con un gol de Ángelo Rodríguez. Ya lo sabemos, esa rivalidad que hay en esos partidos, sabemos que estamos peleando en esa tabla de posición para clasificar a esa Copa Centroamericana y te lo digo, no va a ser fácil, pero gracias a Dios hemos venido haciendo un buen trabajo en estos últimos partidos y confiamos plenamente en el trabajo en cada uno de nosotros que mañana vamos a dar el 100% para darle una victoria a nuestra afición. Se va a venir una etapa diferente en donde no puedes equivocarte porque eso significaría quedar eliminado. Y en ese sentido puedes ir paso a paso, quedan dos partidos, dos partidos importantes, mañana tenemos un partido muy importante en donde queremos sumar, queremos ganar, queremos darle una alegría a la gente y entonces solo toca pues esperar ese momento para poder dar el todo por el todo. Alianza en sus últimos cinco partidos suma 14 goles, mientras que Club Deportivo FAS solo registra dos en sus últimos cinco encuentros y tratará de dar la campanada y buscar el triunfo. Con imágenes de Elías Girón para Fanáticos Plus, Rodrigo Vélez.